¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a ir aceptando algunos que están en sala de espera. Miara, por ejemplo. Prenan sus cámaras, por favor. Buenos días a todos. Smith, Yeshua, Yurisa. No se relajen, chicos. El día de la clase pasada, toditos prendió la cámara. Ahora algunos ya se están relajando. Buenos días, Kiara. Buenos días, hija. Pero ¿saben qué pasó? La clase pasada tenía como 10 alumnos en sala de espera. ¿Por qué? Porque apagaron su cámara. Así que si les está avisando, por favor, no apaguen la cámara porque si no se les va a mandar a sala de espera y después se van a perder la clase. Buenos días, Inostrosa. Buenos días, Amiara. Ya, vamos a continuar entonces con la clase pasada. La clase pasada nos hemos quedado en el código. Nos voy a compartir. Saquen, por favor, su cuernito de apuntes por si tenemos que anotar algo. Ya todo a la mano. Su libro también. Buenos días, Juan Ramos. Buenos días. Ah, es alumno nuevo. Bienvenido, Juan, entonces al salón de segundo año. Todos tus compañeros te damos la bienvenida. Vuelvo a repetir entonces. No prendes tu cámara, se te va a retirar. Ya, entonces, para evitar eso, por favor, prende tu cámara. Ya, de acuerdo, Juan, no te preocupes. Un momento, chicos, por favor, ya me dan un segundito. Y vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho en la clase pasada. Hemos estado viendo sobre la comunicación y sus elementos, ¿no? Hemos visto cuán importante ha sido la comunicación todo este tiempo y sobre todo en la pandemia, ¿verdad? Hemos visto ya los nuevos emprendimientos que surgieron a partir de ello y cómo intentaron comunicarse. También hemos visto los elementos de la comunicación. Hasta el código vimos, ¿no? Hemos visto emisor, hemos visto receptor, hemos visto código. Y vimos un video, ¿verdad? Donde había un niñito que hablaba como cuatro idiomas para poder comunicarse con los extranjeros y de esa manera vender sus productos. Vamos a continuar entonces con el siguiente elemento de la comunicación. A ver. Algo más, chicos. Mucha paciencia porque hoy día no sé qué está pasando con el puntero de la laptop. Ya, hasta ahora sí. Ya, vamos a pasar. Bien, siguiente elemento de la comunicación. Vamos a ver el canal. El canal es bien fácil porque el canal es el medio por donde se va a enviar el mensaje. Por ejemplo, si yo escribo una carta a Mayra, esa hoja en la que yo le he enviado la carta, esa hoja va a ser mi canal. Mis, pero si se lo envías por el correo, porque ahora ya nadie manda carta. Bueno, pues entonces tu computadora o tu laptop va a ser tu canal. Quiere decir que el canal es el medio físico por donde nosotros enviamos la información. Pregunta, chicos, y me responden por micro. Así, por ejemplo, David está leyendo la obra de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál sería el canal en ese caso? El libro. El libro, profesora. Perfecto, muy bien. La obra, el libro es lo mismo, está bien. Otro, si por ejemplo, Saori está conversando con David de manera presencial, frente a frente. ¿Cuál creen que sea su canal? El aire. Ondas sonoras. Ondas sonoras. Muy bien, las ondas sonoras, perfecto. Por ahí escuché el aire. Es que pasa que el aire está dentro de esta palabra, ¿no? Ondas sonoras, está dentro. El aire, el sonido, todo eso viene a ser el canal. Si por ahí ven una pregunta donde dice, dos personas conversan frente a frente, ¿cuál es el canal? ¿Ya? Entonces, ¿es válido, Miss, marcar aire? Sí, es válido. ¿Es válido, Miss, marcar ondas sonoras? También. Los dos son válidos, ¿ya? Entonces, Miss, ¿pero qué pasa si dos personas están conversando, pero por teléfono? ¿El canal va a ser también ondas sonoras? No. En ese caso, el canal va a ser el teléfono, el celular, ¿ya? Pregunta. Si dos personas sordomudas se están diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál será su canal en ese caso? ¿La seña? Sus manos, ¿verdad? Sus manos. Porque con eso hacen las señas, ¿no? Este es el medio por donde ellos se comunican. Por esas manos se envía la información. Entonces, quedó clarísimo. Mira, ahí está. La hoja viene a ser mi canal para, por ejemplo, una carta, un memorándum, ¿no? Un anuncio en general. Una conversación, Miss, en un mismo espacio, las ondas sonoras. En el caso de una llamada, pero por celular, el teléfono celular. Y por último, si, por ejemplo, tu compañero está viendo las últimas noticias, quiere decir que el canal va a ser el televisor. Por ahí se envía la información. Si Nostrozo está escuchando, por ejemplo, a Justin Bieber, ¿cuál será su canal? ¿Cuál será el canal en ese caso? Ah, ¿qué pasó? ¿Cuál será el canal? Si está escuchando a Justin Bieber. ¿Puedes pedir la pregunta, por favor? Sí. Si Nostrozo está escuchando a Justin Bieber, ¿cuál será su canal? ¿La radio o la canción? Muy bien. La radio. ¿La canción o no? ¿Por dónde lo está escuchando? ¿Por dónde lo está escuchando? Claro, muy bien. Puede ser hasta por el celular, ¿verdad? O puede ser por la computadora, me dicen, ¿no? Ya. Ya, chicos, lean por favor ese comunicado que nos acaban de mandar en el chat. Ya saben, ¿ah? Mira, otra vez le estamos avisando. Sus cámaras y también organizarse antes de entrar, ya, para evitar los problemas. Seguimos con el siguiente elemento. A ver, siguiente elemento viene a ser el mensaje. Esta parte es fácil porque el mensaje solo se refiere a la información que uno quiere transmitir en el acto comunicativo, ¿no? Por ejemplo, mira, la coordinación nos ha mandado ese comunicado, ¿no? Dice, saludos, estimado estudiante, le recordamos que prendan su cámara, si no, se les retira. Entonces, todo ese mensaje que nos ha mandado la coordinación viene a ser, el elemento que vemos ahí es el mensaje, ¿no? Toda la información. En este caso, el canal, ¿cuál sería, chicos? ¿Qué estamos usando para enviar en este caso? Ellos tal vez la computadora, ¿no? La laptop, ¿verdad? Ya, Nayeli, no te preocupes. Mira, acá tenemos una carta. Todo lo que dice en la carta viene a ser mi mensaje. Seguimos. Contexto. Fácil, el contexto es dónde será el acto comunicativo. ¿Dónde? Por ejemplo, si, digamos, a Miara está escuchando música en el parque, ¿cuál será su contexto, chicos? El parque. El parque, muy bien, fácil. El parque. Si Kiara López, por ejemplo, está conversando con su hermano por ahí, del coronavirus, ¿dónde? En su casa. ¿Cuál será el contexto? En su casa. En su casa. Mis, pero si dos personas están llamando por teléfono nada más y no dicen nada, ¿qué contexto le vamos a poner? Bueno, si te dan alternativas, ahí busca, ¿no? Tiene que aparecer tu casa, no sé, trabajo, calle, ¿no? Y si no me da, mis, ¿podría tratar de deducir? Podrías tratar de deducir, ¿no? Pueden ser muchos lugares el contexto. Me dice, ¿el contexto solo es el lugar o también vienen a ser la hora, por ejemplo? También. Si ahí en la situación te ponen, ¿no? Están conversando en su habitación a las cinco de la tarde. Tu contexto es habitación y cinco de la tarde. Los dos. Siguiente elemento. El referente. Atentos con esto porque muchos se confunden referente con mensaje, no es lo mismo. Tienen que ver eso, sí. El referente es un aspecto específico que lo vamos a sacar del mensaje. O sea, de todo tu mensaje, por ejemplo, la coordinación de todo lo que ha mandado. El referente es solamente un par de palabras, una palabra o una oración de todo lo que ha mandado. Por ejemplo, en el mensaje de ellos, un referente podría ser cámara encendida de todo lo que ha mandado. O puede ser, por ejemplo, el micrófono, ¿no? Agradecemos, organícense. Puede ser eso. ¿Puede ser una oración? Porque es largo. También. Chicos, en un periódico, ¿cuál podría ser un referente? A ver, díganme. En un periódico. ¿Cuál podría ser el referente? O sea, en las noticias, ¿no? Que vemos en los periódicos. ¿El título? Eso, muy bien. En un título. Los titulares, ¿no? Esos podrían ser referentes. Muy bien. Aquí en la carta, por ejemplo, que dice, estimada Margarita, recibí la carta que me enviaste el jueves pasado y me dio mucho gusto saber que habías obtenido el primer lugar en el concurso de redacción. Un referente podría ser, ¿cuál? Redacción, ¿no? O estimada Margarita. O recibí la carta con gusto. ¿Está clara esa parte referente? ¿Se ha entendido? Sí. Ya, perfecto. Vamos a ver otro elemento también. El ruido. ¿Y es por qué está adentro? Es que a veces hay interferencias, ¿no? Cuando nos estamos comunicando. Por ejemplo, a veces estás prendiendo tu micro. Y pasa al heladero. Y yo veo a niños incómodos, así, avergonzados, y apagan su micro. O me hacen así. Así me hacen. ¿Por qué? Porque hay ruido, ¿no? Les da roche también, ¿viste? Por ejemplo, el año pasado, estaban haciendo pistas afuera de mi casa. El tractor. Cada rato, que todo el tiempo. Ese es parte del ruido también. ¿Ya? Mis solamente son los sonidos, o podrían ser también otras cosas que formen parte de la interferencia que se hace en la comunicación. ¿Sabes qué más puede ser? Digamos, ejemplo, ¿ah? Y mancha, pues, el texto. Entonces, si va a manchar su texto, las letras también, ¿no? Se corre ahí la tinta. Eso también ya forma parte del ruido. Porque ya estamos interrumpiendo la comunicación. Los sentimientos. Sería la gota, ¿no? Que ha caído ahí manchada. Las manchas de la hoja. Eso puede ser. Debido al sentimiento que tiene, claro está, ¿no? Entonces, no solamente son sonidos. También pueden ser manchas. ¿Ya? Sigamos avanzando. Interfieren, mira. Sonidos. Manchas. Por ejemplo, ¿ustedes ahí a su alrededor todo es silencio? O a veces hay bulla, no sé. Por ejemplo, ¿de qué? La verdad, por favor. Cuéntenme. A mí también la tele. ¿La tele? ¿Quién está viendo la tele, por ejemplo? La familia ahí, ¿no? A veces no entienden. Ay, se prende su tele, su noticiero, ¿no? Los carros también. Los que viven cerca de las avenidas, ¿no? ¿Quién vive cerca de una avenida? Yo estoy en una avenida, pero no pasa mucho. Yo también, profesor. ¿Pero no pasan carros? También hay menos. Sí pasa. No pasa nada. Ahora pasa. Ahora pasa. Y eso también hace ruido, ¿no? Entonces, también interfieren mis clases virtuales. ¿Quién tiene hermanitos chiquitos? Que todo el tiempo están llorando y nos interfieren ahí. Chiara. Chiara, por ejemplo, siento que quiere decir algo. Pero no lo prende porque creo que tiene ruido ahí, ¿no? Bebé, seguro. Yo soy el menor, profe. Así que... Ahí ya. Tú eres el que hace ruido, Robbins. Ya. Bien. Vamos a seguir pasando, chicos. Uy. ¿Me pasé? Ya. Ahí está. Vamos a practicar con este ejemplo. Esto lo tienes en tu... A ver, un ratito. Ya les voy a compartir primero su... No. Esto de aquí no está en su libro. Vamos a resolverlo juntos. Dice, emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto. En una conversación así, de entre varias personas, ¿cuál sería el emisor? ¿Quién creen que puede ser? El hechizo con camisa. El hechizo con camisa, ¿no? Sí, porque él está enviando la información, ¿no? Parece que los demás están de luto porque los veo todos de negro. O es que son emos, góticos, no sé, pero están de negro. El chico de cuadritos le pondríamos, ¿no? Y el receptor, ¿quiénes serían? Las personas que están vestidas de negro. Muy bien, vamos a ponerle los de negro. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué podría ser? ¿De qué podrían estar hablando? Las ideas de que compartan. Ya, pero qué ideas, pues, ¿no? Un familiar, me dijeron por ahí. Se murió alguien y quieren la herencia, vamos a poner. Vamos a poner entonces, ¿qué parte me corresponde? No puedo escribir, ya está. ¿Qué parte me corresponde? ¿De qué? De la herencia, les dije, ¿no? ¿Y el canal cuál sería? Ahí está muy bien. ¿Las ondas sonoras? Ondas sonoras, claro, porque están ahí, pues, todos, ¿no? Juntos. ¿Cuál sería su código? Español, profe. Muy bien, Robinson, español. ¿Cuál sería su contexto? ¿Dónde se encuentran? ¿Quién sea la imagen? Sala. Sala, ¿no? Sí que es una sala. El referente, ¿cuál podría ser? ¿Guíense del mensaje? ¿Herencia? Ya, sí, porque yo les he dado la situación. Ahí, obviamente, no vamos a saber el mensaje, ¿no? Porque es una imagen. Así que le vamos a poner herencia, nada más. O puede ser parte también, ¿no? Ya. Vamos a siguiente imagen. La otra imagen, ¿qué puede ser, chicas? ¿Dónde pueden estar esas chicas? En su cuarto. En el colegio o en la universidad, porque sí se encuentran así. En el colegio o en la universidad puede ser, ¿no? Sí, porque en la universidad hay salas como de estar para que uno pueda sentarse a leer, ¿no? Dentro de la biblioteca. Entonces, vamos a ponerle luego universidad. ¿Quién puede ser emisora ahí? A ver. Yo no veo a nadie hablando. A ver, imagínate. La joven que está con un pantalón blanco. Ya, ella dice eso. Esa es una idea, está bien. Por ahí Lisbeth me dijo los libros. Y yo lo que le entiendo a Lisbeth es que ellos están leyendo tal vez una obra. Unos de forma física y otras digital, porque es una laptop. Y el emisor, ¿quién sería si están leyendo un libro? ¿Los chicas? La laptop o el libro. ¿Quién sería el emisor, he dicho? El autor. Muy bien, el autor. Ese sería mi emisor. ¿Y quién sería el receptor ahora sí? Todas las jóvenes que están sentadas. Muy bien, las señoritas. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿De qué trata la obra, no? ¿De qué obra puede ser? A ver, una que ustedes se conozcan. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Ya, está bien, puede ser. ¿Y por qué se quedaron mudos? ¿Qué pasó? ¿No hay obras? Sí. Ah, pero si les pregunto, chicos, de Estos Guerra, a ver, algo que hayan comentado ahí sí, ¿no? Los Caminos de Cierro. Ya también, Don Quijote de la Mancha. ¿El canal cuál sería, chicos? El libro y la... No, y la laptop. El libro y la laptop. El libro y la laptop, claro, puede ser. Está bien. El libro y la laptop. Porque unas están con libros y otras están... Con laptop. Libro y laptop. ¿Y el código? El idioma, ¿no? El idioma en el que estamos a ponerle español. Contexto, ¿dónde están? En la universidad. Ya, universidad. ¿Y cuál puede ser referente? ¿Qijote? ¿El Quijote? Puede ser, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda, consulta? ¿Inquietud? Algo que no los deje dormir. Claro, señor. Se me durmió. Chévere, pliabilidad. Algo con lo que habían soñado. ¿Perdón? ¿No escuché? Nada, perfecto. No sé si es mi internet, chicos. ¿Qué dijo? Ya. Creo que fue mi internet. Escuché entrecortado. Chicos, una consulta. Mira, el día de la clase pasada, copiaron elementos de la comunicación, los pusieron ahí en guiones, ¿sí o no? En su cuerno de apuntes, porque estábamos trabajando con cuaderno. Fíjense, por favor. Si no lo has hecho, coloca como siguiente subtítulo, elementos de la comunicación. Si no lo has hecho, coloca como subtítulo, elementos de la comunicación. Aquí. ¿Ya? Como subtítulo. Solamente los vamos a enumerar, nada más. No vamos a escribir cada uno de ellos. ¿Ya? Las definiciones ya las van a ver más detalladas en las diapositivas cuando lo vean en la plataforma. Coloquen, por favor, elementos de la comunicación. Y ahora coloca, pues, elementos, hijos. Elementos de la comunicación. Y pones abajo cuáles son, ¿no? Emisor, receptor, código, canal. Vamos, chicos. Les cuento algo. Todos los salones, no les miento. Les he mandado a copiar un poco. Ay, mis, me duele la mano. Mis, tengo artritis. Mis, no puedo. Estoy lento. Y así. Entonces, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a ver diapos nomás ya, ¿no? Entonces, hay que volver al hábito también de poder escribir. Y aunque sea poco a poco. Poco a poco. Tampoco es que les voy a pedir copiense todas las diapositivas, ¿no? Lo consideremos importante. Claro. Algunos puntos para yo más o menos recordar, ¿no? Ah, yo me acordé de esto, dijo esto, esto, dijo lo otro. También podemos hacer en otra clase organizadores visuales. Y así resumimos toda la clase. Eso siempre cuando las clases sean muy largas. Los temas. A ver, vamos a ver las cámaras. ¿Están prendidas o las retiramos? Para su suerte. Ah, no, acá está. Yo lo había pasada, me había dado, estaba buscando un lampicero. Y puedes apagar la cámara. Traten de no apagar. Hay uno, creo, con cámara apagada, chicos. Ya se les ha avisado, ¿ah? ¿Quién es? Luana Moquillaza. Luana. ¿Quién es? ¿Qué tal su semana en las clases? ¿Cómo les está yendo? ¿Bien, mis? Mis, me acostumbré a dormir hasta las 12. Cuéntame. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué pasó? Yo ando un poco. 8 horas es lo que debemos dormir para levantarnos con fuerza. ¿Terminaste de copiar? ¿Puedo pasar? Un ratito. Ya, por ahí vi una manito que me hizo así. Vamos a darle 10 segundos. ¿Dónde está yendo? Ya terminé, profesor. Ya, listo. Pasamos. Vamos a la última parte ya para luego irnos a los ejercicios. Oye, ¿hacemos cuisis o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Para ver qué tal se desenvuelven los nuevos. Vamos a hacer cuisis hoy día, ¿ya? Al final, al final de la clase. Vamos a clases de comunicación. Pero, ojo, dice aquí por el signo. ¿Ya? Si dice por el signo, Miss, yo me acuerdo que el signo era mediante lo que nos comunicamos, por ejemplo, idioma. O si es que no es lingüístico, pues estos gestos, perdón, señas, ¿no? Según el signo, la comunicación se divide en lingüística y no lingüística. Lingüística, a ver si te acuerdas. ¿Qué era lingüística? ¿Cuándo usamos qué cosa? ¿Cuándo usamos qué? Letras. Letras, palabras, muy bien. ¿Puede ser solamente oral o cómo podría ser? Escrito. Muy bien, escrito. Ahí vi que me hizo señas también nostrosa. Puede ser oral o puede ser escrito. Eso es lingüística, ¿no? En general, cuando se vale de la palabra. En cambio, no lingüística es lo contrario. Ahí usamos gestos, señales, ¿no? Movimientos corporales, símbolos, signos. A través de símbolos físicos. Los stickers que te envías por WhatsApp también vienen a ser parte de la comunicación no lingüística. Los emojis también, ¿ya? Siguiente. Por el espacio. Si me dice espacio es, ¿me encuentro o no con mi receptor? Yo, emisor. ¿No me encuentro o sí me encuentro? Si me encuentro, sería directa, un mismo espacio. Y si no, le vamos a llamar indirecta. Por ejemplo, nuestra comunicación ahorita viene a ser indirecta, ¿no? Porque tú estás en casa, yo en la mía. Entonces, indirecta. Directa puede ser un debate. Puede ser una misa. Puede ser una conversación en general. O, por ejemplo, miren, directa vemos ahí una doctora con su paciente. ¿No? En ese caso están en un mismo espacio. Indirecta, una llamada telefónica. Por ejemplo, chatear por Facebook, por Instagram. Mandar un correo. Por la dirección del mensaje. Aquí tenemos unidireccional. Y tenemos bidireccional. En el caso de unidireccional, el emisor no puede convertirse en receptor y viceversa. O sea, si uno es emisor, ahí se queda y el receptor ahí se queda. Por ejemplo, acá también podemos encontrar la misa. El sacerdote y ustedes los participantes ahí en la misa. Te pregunto, ¿habrá forma en que tú seas emisoria y tú seas sacerdote? ¿Sí puede ser? No, no. Entonces, ese es unidireccional, por ejemplo. O cuando simplemente estás escuchando las noticias. ¿No? No hay forma en la que la conductora te diga, sí, ¿qué opinas? Y tú le respondas. Y luego cambian de papel. ¿No? No pueden cambiar. Tú no puedes ser la conductora y luego ellos vienen a ser los receptores. No. Ese es unidireccional. O cuando escuchamos música también puede ser. Bidireccional. Aquí sí se puede cambiar. ¿No? Se puede cambiar de papel. Por ejemplo, a veces yo hago de emisor. O a veces ustedes me cuentan algo. Ustedes son emisor y yo los escucho receptor y así. Una conversación en general, ¿no? O, por ejemplo, también una llamada telefónica. No importa si no está en un espacio. Porque yo lo llamo. Le cuento algo. Luego él me cuenta. No hay problema. Arriba, mira, vemos a Barcinson escuchando música. ¿No? El cantante ni siquiera sabe que Barcinson, por ejemplo, existe. No pueden cambiar de papel. Abajo un debate. Es bidireccional. Primero un oponente, luego el otro le responde y viceversa. Entonces eso sí viene a ser bidireccional. Siguiente. Por el emisor. De difusión. Bueno, el emisor es correconocible y es una sola persona. Ya, por ejemplo, puede ser un postulante al, por ejemplo, no sé, a la alcaldía, ¿no? Cuando hace su meeting, está ahí parado, dice, Pobladores, yo prometo hacer obras, prometo regalarle tuppers, frazadas, tigre, ¿no? Entonces, esta comunicación va a ser de difusión, ¿eh, chicos? Porque el emisor es reconocido, ahí lo estoy viendo al postulante. También, mira, la conductora de televisión es la misma forma. En cambio, de medios o de masa, yo no conozco mi emisor. El emisor puede ser una organización, pero yo no sé quién de esta organización es la persona que ha escrito y que ha pensado para mandar la información. Porque cuando se envía, dice, ¿no? Atentamente empresa tal, atentamente la organización, por ejemplo, la OMS, Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, aquí no conocemos. Este es de masas, ¿no? La OMS, por ejemplo. Ya seguimos pasando. Por la relación entre emisor y receptor. Puede ser intrapersonal, interpersonal. Por ejemplo, si te encuentras ahí pensando, cabizbajo. ¿Quién está? Sí, vamos a ver, ¿eh? Está reflexionando. A ver. Nadie, todos están atentos. Por ahí veo copiando. Yo ni siquiera he hecho de copi en chicos todavía. Tu compañero, por ejemplo. A ver, ¿quién es? Vamos a ver su nombre. De paso que los voy conociendo un poco más. Juan Ramos, lo veo como que así, ¿no? Entonces, creo que está pensando Juan Ramos. Él está haciendo una comunicación intrapersonal consigo mismo. ¿Estás pensando, Juan? No. Y aparecía, entonces. Interpersonal, en cambio, es cuando sí lo realizamos entre dos o más personas, ¿no? Ahí sí una conversación. Como nosotros cuando conversamos, nuestra conversación es interpersonal. Intrapersonal, ¿sabes qué más? Puede ser un monólogo. A esas personas a algunos les gusta hacer monólogos. Hablan ahí solo. Luego se responde. Luego hace demisor, receptor. Mayra, por ejemplo, levantó la mano. ¿Nos quieres hacer un monólogo, Mayra? De ejemplo. Allá. Yo no soy un monólogo. Si es que estás hablando con otras personas. ¿Cómo? Ya no sería si estás hablando con otras personas, ¿no? Pero si ella se pone a hablar sola y con ella misma, intrapersona. Intrapersona. Bien, chicos. Hasta aquí. Hemos terminado la parte teórica. Por favor. Escribe clases de comunicación. Ojo. Atento a lo que vas a escribir. Nada más, ¿ya? Solamente quiero que escribas lo que te voy a encerrar. Por ejemplo, eso de aquí. Por primer puntito. Por el signo. ¿En qué se divide? Lingüística y no lingüística. Nada más. Y pasamos. Eso es todo. Lo que esté encerrado en bolita. No, no he dicho que dibujen. No vamos a morir a una vida. Solo lo que esté encerrado. Solo lo que esté encerrado. Ustedes. ¿Han hecho la práctica dirigida en la anterior clase? ¿No lo han hecho? No, no. Recién lo vamos a hacer. Y yo haciéndolo, profe. Yo lo hice todo. Y así avanzaste está bien. Bien, pues de ahí corrige si te equivocaste. Corre. ¿Está copiando Juan Ramos? ¿Dónde es la diapositiva? La plataforma, sí. Sí, pero eso no quiere decir que no va a copiar nada. No, no. Ahí también se puede copiar para mostrarlo. ¿Cómo que para más tarde? Si lo estoy dando tiempo. No, o sea, me refiero que ya tengo el positivo. Ordenate, jordénate. Ordenate, jordénate. Jordan Hamhachi. Jordan Hamhachi. Prenda su cámara. Se le va a retirar, jordán. Y enfóquense bien también, por favor. Por ahí veo que me enfocan, creo que ni su frente, su cabello nomás. Veo pelos parados ahí. Otros veo rulitos nomás veo. Enfóquense bien, queremos ver su rostro. Eso también, chicos, si no, chau, a sala de espera. Voy a pasar. Siguiente parte que van a copiar. Por el espacio, colocas directa e indirecta. Nada más. Es lo que estoy diciendo ya. Nada más. No la definición. Solo los puntos. Nada más. Por el espacio, directa e indirecta. Tratemos también de buscar un lugar que esté iluminado, pero no tanto. No al punto de que el brillo te dé ahí. Veo como un destello ahí en tu rostro. Otros están en la oscuridad. Así, todo oscuro se ve. Sombras nomás veo. Listo, copiaste paso. Paso, ¿no? También perfecto. Ya. ¿Cómo? Eso también, sí, ese rato, Robinson. Bien, sí. Solo se copia directa e indirecta, ¿sí? Sí, nada más, chicos, porque yo les voy a pasar la diapositiva. Y esto estamos haciéndolo para que ustedes puedan también seguir con la ortografía y no quitar esa costumbre que teníamos de copiar en las clases presenciales. Si no, va a ser perjudicial para nosotros. Ya he visto, y en otros son los niños que se cansan con escribir una línea nomás. ¿Puedo tomar un vasito de agua? ¿Puedo tomar un vasito de agua? Toma tu vasito de agua. Ya está ahí. Está prohibido, ¿ya? Chicos, comer en clase. ¿Puedo indicar un ratito? Tienes 10 segundos. Un vasito de agua para la garganta. Ya puedes. Para la garganta también. Yo no las puedo impedir si algo es muy urgente, ¿no? No, porque es que también alguno quiere ir al baño y apaga su cámara para no dejar. Tienen que avisarme porque si no, yo voy a pensar de que has querido apagar y te vas a retirar. ¿Listo? Ya, pasamos. Luego pones por dirección del mensaje unidireccional y bidireccional. Nada más. Unidireccional y bidireccional. Ya, mía. Vamos, chicos. Sí, unidireccional y bidireccional, ¿ya? Por la dirección del mensaje. Siguiente. Por el emisor de difusión y de medios o demás. Este bimestre tratemos de personas un poco más, ¿ya? Para que en las prácticas calificadas todos me saquen 20, ¿sí? O buenas notas. Porque el año pasado había momentos en los que algunos estudiantes se relajaban. Y se confían porque era virtual. Y yo pasaba el Excel, las notas. Veía algunas pésimas notas. Algunas. Y es de verdad triste para un profesor ver las malas notas de ustedes. Cuando las preguntas son las mismas que se hicieron en la clase. Así que tratemos de esforzarnos, por favor, al máximo. Tú atiendes la clase, repasas lo que estás apnotando y resuelves la práctica. Y ya está, te ganaste tú 20. Porque en la práctica voy a poner preguntas que son del tema, nada más. Y sobre todo si participas, ¿no? Esa sí es una nota importante también. Siguiente. Me pasé, ¿no? Por la relación emisor-receptor colocas intra e inter. Intra e inter personal. Vamos, Robinson, vamos. Tú puedes. Lo hago con cara, pero si lo hago apurado, Mileta me sale muy fea. Terminamos de copiar esta parte y ya nos vamos al libro. ¿Listo? ¿Pasó? ¿Pasamos? Sí. Terminamos. Saca tu libro, por favor. No hay le falta, ¿no? Es personal. Ya, pasamos. Libro, por favor, chicos. Voy a compartirles un momento. ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? Ya, pasamos. Un rato, vamos a agrandar esto para que se note mejor. Ya, aquí. Práctica dirigida. Comienza Robinson, por favor, número uno. Robinson, número uno. No, en una comunicación escrita el canal es el papel, no. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es el canal en una comunicación escrita? El papel, no. Estaba bien lo que había dicho, estaba bien. Y Nostrosa, número dos. Determina los tipos de comunicación de un anuncio publicitario en el periódico. Ya. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál podría ser la clave? Miren, si es un periódico, en primer lugar, ¿es lingüístico o no lingüístico? No lingüístico. No lingüístico. No, no, lingüístico. ¿No lingüístico? Lingüístico. Es un anuncio ahí detrás, ¿no? Es lingüístico, ya. Vamos a ver. Ahora, tú lees un periódico, ¿hay forma en que la persona que ha editado el periódico o ha escrito salga y te responda? No, es que el periódico va a ser el emisor sí o sí, porque el emisor... Ya, y no pueden intercambiar papeles, así que será, uni o bidireccional? Uni. Bidireccional. Ya, uni. ¿Se encuentra en un mismo espacio? Indirecta. Indirecta. ¿Cuál es la clave? Indirecta. Indirecta. ¿Cuál es la clave? La de, la de, la de, la de. Lado. ¿Lo ves? Con ejemplo más fácil, ¿no? Muy bien. De Dinamarca. Número tres de Dinamarca, muy bien. Amiara. Amiara. ¿Sí, mi? Número... ¿Sí? Tres, número tres. ¿Lo digo? Tenías que leer, hija, lo que nos piden, ¿no? Dice, es el sistema de signos usados en la comunicación. ¿Qué se denomina? Código, ¿no? Está bien, sí es código. Código. Cuando les digo, por ejemplo, el número tres, Kiara, tienes que leer y luego me dices la respuesta. Código. Un ejemplo de código, ¿cuál sería? Luis Steven Carrasco Sánchez. Carrasco. Carrasco. Chicos, no participan también a la sala de espera. Luis. Luis, llamando tierra, ¿estás ahí? No está, bueno. Arotoma. Aldair. Aldair Arotoma. ¿Cuál sería un ejemplo de código? ¿Qué dicen? ¿Ondas sonoras? No. ¿Cuál sería un ejemplo de código? ¿Las letras? ¿El idioma español? Muy bien. El idioma español. El inglés, el quechua. Esos son nuestros códigos. Sistema de signos. Eso si en caso sea lingüístico. A mí, si no hablan, pues dices código no verbal nada más. Ya vamos a bajar. Voy a llamar en las próximas clases a esos estudiantes que no han participado. Y ahí, si es constante la actitud, vamos a tener que retirarlo de la misma forma. Número cuatro, Yuri Sam, por favor. Lo lees, Yuri Sam. Te escucho. ¿La información codificada se denomina? Ya, la información que ya está codificada se denomina. ¿Cómo se llama? No, dice información. No dice parte de la información. ¿Mensaje? Mensaje, muy bien. Mensaje. Mensaje. Madeleine, número cinco. Madeleine, prende tu micro. No se te escucha. Madeleine. No, no se te escucha, Madeleine. Sale que está prendido, pero no se te escucha. Nada, ya. Vamos, mientras ella arregla su micro, ¿ya? Yair Medina, número cinco. Prende tu micro, Yair. Número cinco. Medio físico a través del cual viaja la información es. ¿Cuál es ese medio físico, chicos? El canal. Muy bien, muy bien. Perfecto, el canal. Número seis, Stephanie Kispi. Stephanie Kispi y Carlos, ¿no? Número seis. En la interferencia, ¿qué impide la comunicación? ¿Cuál impide la comunicación? Muy bien, excelente. Un ruido. Hasta acá lo están haciendo bien fácil. Nayeli, número siete. ¿Qué elemento es necesario que compartan el emisor y el receptor para que se dé la comunicación? Yo les dije a la clase pasada, ¿cuál es? El código. Muy bien, el código. Dijimos que si no había el mismo código no se van a entender porque si Nayeli habla francés y Robinson habla aguajum, no se va a entender. ¿No? Son diferentes códigos. Un ejemplo nomás, Robinson, yo lo sé. Vamos al número ocho. Ya, siguiente. Fabián Kispi, Perales. Ocho. Según el código, ¿la comunicación puede ser? Ya, según el código, ¿la comunicación puede ser? Directa e indirecta. ¿Seguros que dicen los demás? ¿Directa e indirecta? Lingüística y no lingüística. Miren, puede ser por el signo, o sea, según el signo o según el código, es lo mismo. ¿No? Porque al final el código es el sistema de signos, entonces lingüística y no lingüística, ¿no? La respuesta sería la sí. Está bien. Luana Moquillaza, número nueve. ¿La luz roja del semáforo es una comunicación? ¿Qué comunicación sería, Luana? Intrapersonal. Intrapersonal es una conversación entre dos a más personas, ¿no? Y ahí me dice luz. ¿No lingüística? Claro, no lingüística, porque solamente son colores, ¿no? La luz roja es un color. Colores, mis, no usamos palabras, así que no lingüística. Tucto, Quispe, José, número diez. José Tucto. La luz roja dice, ¿qué tipo de comunicación se da al leer el libro de César Vallejo? Ya, ¿cuál sería? No puede ser la A porque dice no lingüística, ¿no? Y dice libro, ahí hay letras, así que no es. ¿Puede ser lingüística indirecta? ¿Puede ser? ¿O me das otra clave? Esa es, ¿no? Esa es. Vamos a ver la C por si acaso. ¿Sí? Dime. Personal es así para, para, sí, para uno solo. Ajá. Y hay direccionales para cambiar tu ser, tu ser así el emisor y el receptor. Y eso no se puede en la obra. Porque acaso puede ser una o dos. Muy bien, excelente. ¿Y la D? ¿Por qué no puede ser la D? Unireccional. Y directa, dice, ¿está en el mismo espacio César Vallejo con una persona? No. No, no, el autor escribió y dispendió el libro. Así que no es porque no es directa. No lingüística, dijimos que no es porque sí usamos las letras. La respuesta sería la D. Muy bien, José, excelente. Prende ya tu, tu cámara, José, por favor. Eh, Yeric, número once. Sí, en un mercado un señor le dice a la comerciante, ¿cuánto me cobras? Y esta le da una bocetada. Es porque... ¿Qué pasó ahí? Ah, el canal empleado es inapropiado. El canal, o sea, las ondas sonoras son inapropiadas. Él emplea un lenguaje vulgar. Ella no toma en cuenta el contexto. La vendedora es sumamente belicosa. O el código no era común entre los dos. ¿Cuál es? El código no era común entre ambos. ¿El A? Chicos, si el código no fue el mismo, entonces diría la señora, el señor habla en inglés y, por ejemplo, la otra persona, el comerciante, habla en español. Así diría, pero ni siquiera te especifica el código. No tiene nada que ver con el código. Otra. Mis altanas mis es por donde hablan, ¿no? Y las ondas, así que eso no ha fallado. Se le ha escuchado. No falló. Pero, miren, si dice comerciante y está en un mercado, ¿no? Y le dice, ¿cuánto me cobras? No tendría la señora por qué malinterpretarlo porque estamos en un mercado. Se supone que ahí se venden cosas. ¿Qué ha pasado entonces? No ha tomado el contexto. No nos ha dado cuenta el contexto. Oye, estamos en un mercado. Es normal que te diga cuánto se cobra. Porque algo vendes, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner, no ha tomado el contexto. ¿Quién? La comerciante. Porque le metí una bofetada. No, si yo sé que vendo algo y me dice, ¿cuánto cobras? Primero mejor pregunto, ¿a qué te refieres? Porque puede ser que a lo que estás vendiendo, ¿no? Eres comerciante. Número 12, David Aire Valencia. David, 12. ¿Cómo se le domina la información de vida mente codificada? Ya, esta pregunta ya está repetida, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de esta información? ¿Cuál es? ¿El mensaje? Muy bien, el mensaje. El mensaje. Ya, marquen entonces mensaje. Un mensaje. Un segundo. 12. 13 dice, una condición indispensable en la comunicación oral es, ¿cuál sería, chicos? Cualquiera. Que el receptor responda. Vamos a ver, ya que nos dan en las claves, ahora subo. Dice, ah. Uy, ¿qué pasó? Que no exista gesto. Un ratito, un ratito. Ahorita, ahorita, ahorita voy con ustedes. Ya, dice. Que se dé información nueva, que no exista gestos, que el receptor responda. Luego dice. Luego dice que la entonación sea la adecuada, el papel y el contexto social. ¿Cuál será? Que el receptor responda. Ya, ¿cuál fue la pregunta, chicos? León, por favor. León, por favor, que si bajo, se me mueve todo. No, no, no. Una condición indispensable de la comunicación, ¿eh? Ya, una condición indispensable en la comunicación. Es excelente, que la entonación sea la adecuada. Que se dé información nueva, eso no, no tiene nada que ver, ¿no? Simple, si tenemos una información que no es nueva, igual nos estamos comunicando bien, puede ser que no existan gestos, no, sí tienen que existir, ¿no? Si estamos así nomás hablando, ¿no? Que el receptor responda o que la entonación sea adecuada. A veces el receptor no te va a responder. Por ejemplo, cuando yo pregunto, a veces no responde el joven, ¿no? Entonces, sería que la entonación sea adecuada muy bien. Ese es un requisito. Si yo hablo bajito, si no, no. ¿Mis qué ha dicho? Ya, ahí va a fallar la comunicación definitivamente. La D. 14, Robinson. Entre enviar el mensaje vía fax, la secuencia de resaltada corresponde al elemento de la comunicación denominada. Ya, no está resaltado, resalta en vía fax. ¿Cuál es la respuesta? Canal. Canal, muy bien. Y nosotros, esta pregunta ya es conocida, ¿no? Esta pregunta es de la admisión San Marcos. Quince. Quince, Alice. Alice. Quince, por favor. Número quince. El número producido por las manifestantes de un gremio de trabajadores es un... Es un elemento de la comunicación. Factor que influye en la comunicación. Factor que dificulta. Que dificulta. Que dificulta, ¿no? Claro, es la alternativa más precisa. Factor que dificulta. Número dieciséis. Las manecillas de reloj marcan las doce del mediodía. ¿Esta información viene a ser? La hora. La hora, la hora. La hora, muy bien. Diecisiete. El arqueólogo... Vamos a bajar. El arqueólogo realiza investigaciones sobre el arte saltada. ¿Sobre el arte saltada? A ver, un ratito, chicos. Lo que pasa es que está fallando esto. Y cuando yo bajo, se sube. Ahora sí. Sobre el arte rupestre de Toquepala. En dicho trabajo, ¿cuál es el canal? Me dice, ¿en la investigación? El arqueólogo realiza investigaciones sobre... Ah, me estás diciendo en la investigación. ¿Seguros? ¿Cómo era el arte rupestre? ¿Dónde estaba plasmado este arte rupestre? ¿O qué pasa? En Toquepala. No, no, no. Lo que me refiero... ¿En la roca? Ah, exacto. Ese sería el canal. La roca. La roca. ¿Por qué? Pasa que, mira, esta roca, ahí hacían su arte rupestre. Entonces, la información que esté por aquí, ¿no? ¿Por dónde se transmite? Mediante esa roca. Mediante la roca. Es el medio físico. ¿Por dónde se transmite lo que hablas? Claro, o lo que esté escrito también. Dieciocho. Dice... Otra vez eso ya. La luz roja del semáforo... ¿A qué elemento de la comunicación pertenece? La luz. ¿El código? Muy bien, excedido. ¿Qué digo? El código. ¿Y el semáforo qué sería? El semáforo. El canal. El canal. Muy bien. El canal. ¿Dónde está yendo esta información? Exacto. Diecinueve, ¿me ayudas, por favor? Voluntarios, a ver, ¿quién quiere hacer la diecinueve? Yo. A ver, te escucho. Juan escribe, te amo, Sarita, en el tallo de un árbol. En esta expresión, el canal es... ¿Cuál sería el canal? Tengo un árbol, Licia. ¿Cuál sería el canal, chicos? El tallo. El tallo, vamos a ver las respuestas, a ver. El tallo. La respuesta es la E. Sí, sino que estoy, chicos, demorando un poquito porque cuando bajo se sube y cuando sube, bajo. Siguiente ejercicio. Les, por favor, voluntarios. Te escucho. Yo, mi. Te escucho. El sistema para los ciegos es el código. Muy bien. Es el código. Ya, preguntas de... ¿Qué universidad es esa, chicos? Nacional de Ingeniería. ¿Qué es en la...? Ingeniería. La UNI, pues, en la UNI. En la UNI, en el examen, el examen de admisión, ¿te viene pregunta de letra? Ah, claro. Hay un día en especial que es solamente para letras. Ah, la verdad. Hay tres días, mamí. Hay tres días. Después de ciencias y matemáticas. Para los que quieren postular a la UNI, entonces hay que prepararse, ¿no? Porque, mira, es lunes, miércoles y viernes los exámenes, ¿no? En San Marcos al menos es un día y ya en la noche o en la madrugada ya sabes tus resultados, pero para el examen de la UNI hay que esperar toda la semana para que recién sepas, ¿no? Pero más o menos ya vas sabiendo porque tú vas calculando tu puntaje. Si el lunes saqué bajito, el martes también ya, creo que ya no la hago, ¿no? En cambio, si el lunes sacaste así, el martes bien, el miércoles, el viernes, perdón, ya estás como que creo que sí, creo que sí la hice. Veintiuno, dice, proceso mediante el cual el emisor crea el mensaje, eso ya está resuelto. Es la codificación. Dijimos que la codificación es organizar, que el emisor organice su mensaje para poder enviarlo al receptor. Veintidós, voluntarios para la veintidós. ¿Qué dice en la veintidós? ¿Lo lees, por favor? Andía, ¿no? El proceso de codificación consiste en la D. Vamos a ver, ya. Para entender el mensaje. Vamos a ver. Ah, dice, convertir el mensaje en código para transmitir. ¿Eso es decodificación? Además dice, para transmitirlo. La decodificación lo hace el receptor, no el emisor. Sí, 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 estamos analizando cada uno. Y, B, utilizar el mismo código, no, eso no es decodificación. O sea, transmitir información tampoco, descifrar el código para entender el mensaje. Muy bien al día. ¿Ves que no es difícil la pregunta? La decodificación, chicos, es la interpretación del mensaje. ¿Qué me dijo? Estoy tratando de entenderlo, escuchando. Eso es decodificar. Y eso solamente lo hace el receptor. ¿El emisor qué hace? Sí, pero el receptor decodifica, ¿qué hace el emisor? Codifica. El receptor codifica. Codifica, muy bien. Siguiente, es un voluntario, 23. A ver, ¿quién? ¿Yurizán? Linguística y no lingüística. A ver, vamos a ver, ¿quién quiere hacerlo? ¿Yuriz? Interpersonal e interpersonal. ¿Ves? Me han dicho varias claves. Dice, por la presencia del emisor y receptor, la comunicación puede ser por la presencia, dice. ¿Qué sería? ¿Lingüística y no lingüística? ¿Lingüística y no lingüística, porque lingüística pueden hablar y no lingüística, señor? Chicos, lingüística y no lingüística, eso es, eso es, según el signo, según el código. Revisen sus apuntes, por favor, por algo han apuntado, ¿no? ¿Intrapersonal e interpersonal? ¿Seguros? ¿Intrapersonal e interpersonal? Revisen sus apuntes, por algo han copiado, chicos. ¿Directa e indirecta? Directa e indirecta, ¿ves? Muy bien, directa e indirecta. Porque dice presencia, o sea, me encuentro con él, directa, ¿no? Me encuentro con él, o sea, con mi receptor, indirecta. La A, mira, estaba fácil, mira, fácil. Y aunque no creas, para los que están metidos en, digamos, en un ciclo, digamos, en la academia, ¿no? Que es para la UNI, que complica preguntas de letras. Para ellos a algunos les parece difícil porque han desarrollado más la habilidad matemática. Y al revés, si los de letras le complican más, y así, ¿no? Veinticuatro, la comunicación humana se diferencia del animal por... Por... Ah, la ausencia de interlocutores. ¿Qué es eso, mis? O sea, la ausencia de personas, a eso se refiere en la comunicación. El tipo de canal ambiental, la clase del mensaje, la cantidad de emisorreceptor, o la diversidad y notable sofisticación de códigos. La diversidad y notable sofisticación de códigos. Muy bien, claro. Tienen que entender lo que hablen en qué idioma. Claro. Que ellos tienen otro código. Claro, perfecto. Los humanos tienen, mira, diversidad, dice, nos podemos comunicar por gestos, por señales, hay diversidad. Pero los animales, ellos ni siquiera tienen el habla. Nosotros sí. Así que... Pero a mí se nos hacen por gestos. Ellos, por movimientos corporales, sonidos, ¿no? Los animales. Ya, siguiente pregunta. Veinticinco. Dice, señala la alternativa correcta. ¿La comunicación humana no verbal incluye gestos, mímicas, ideogramas y señales de colores? ¿Verdadero? Ya, verdadero. Siguiente, dice, el universo referencial es todo aquello que es designado por los signos y sus combinaciones. ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? Siguiente. En su función apelativa, el lenguaje pretende expresar sentimientos. Estos de aquí son falsos, recontrafalsos. ¿Ya? ¿La apelativa qué era? ¿Te acuerdas? Función apelativa. El año pasado, a ver. Apelativo. Apelativo, cuando decías, Nayeli, atiende. Orden. 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 Esa era apelativa. Orden. Y para expresar sentimientos, ¿qué función era? ¿Aconseñamente disyuntivo? ¿Desiderativa? No. No, ese es deseo, ¿no? ¿El disyuntivo? No, disyuntivo. Para expresar sentimientos, ¿cuál era? ¿Emotiva o expresiva la función? Ya la vamos a ver en las próximas clases. Ese es otro tema, las funciones del lenguaje. 26. Aunque existen muchas maneras de comunicarse, la manera por excelencia de hacerlo es la... No, no, uno y dos. La oral. Pero hay personas que no saben escribir, ¿verdad? Entonces, oral. Oral. Bien, vamos con la 27. Voluntarios para la 27. A ver, ¿quién se lanza? ¿Podrá adecuadamente la voz? Depende del contexto. Ya, Robinson. Entonces, Robinson, lees, por favor. Estamos a la 26, ¿no? No a la 27. ¿Señala alternativo que presenta aspectos que sirven para mejorar la comunicación a través de la expresión corporal? ¿Cuál? Al momento de explicar unos temas a los públicos. Ya. Dice que presenta aspectos que sirven para mejorar la comunicación a través de expresión corporal. A. Expresar las ideas en orden. B. Modular adecuadamente la voz. Pero si nos está diciendo a través de expresión corporal. A gestos. ¿Qué tiene que ver la voz ahí, no? En ese caso, no. Luego dice, exponer mirando al público. Tener confianza en sí mismo. O presentar el tema con apoyo visual. ¿Qué dice? Cuando dice apoyo visual, se refiere a que presentes el tema con diapositivas, una cartulina. Eso se refiere. ¿Cuál sería la alternativa ahí? Tener confianza en sí mismo. Exponer mirando al público. Es que si tú no miras y estás hablando todo el rato, no vas a llegar al público. O decir, ¿a quién le está comunicando? ¿A la pared? ¿No? En ese caso, no. La respuesta entonces es la sí. Porque estás haciendo gestos. Eso lo tienes que mirar. Exponer mirando al público. A veces a mí sí me ven como que así. Y es porque a veces el celular lo tengo ahí con la cámara. Por eso me ven así. No es que no los quieran mirar. Estoy viendo la pantalla resolviendo. ¿No? Y mi celular está abajo. ¿Ya? Por si acaso, no más digo. Por si piensan que la misma los mira. Porque acá yo tengo todo el cuadro abierto de sus cámaras. A todos los estoy viendo. 28. A ver, un ratito. Se bajó otra vez. No forma parte de los elementos del proceso comunicativo. ¿Cuál no forma parte? A ver, tienes canal emisor código. Un momento. Canal E. Contexto emisor receptor. La E, pues, ¿no? La E son ya otros aspectos, ¿no? Retroalimentación. ¿Qué es retroalimentación? Retroalimentación quiere decir volver a repetir a veces. Porque a veces el estudiante, por ejemplo, entre nosotros me entiende. Retroalimento, entonces, ¿no? Para que ahora sí me entienda. 29. ¿Pertenece a la comunicación no verbal? ¿Cuál sería? El lenguaje del sordomudo. La B, la B. La B. El lenguaje del sordomudo. Muy bien. Estaba fácil, ¿no? Unas preguntas. 30. ¿Voluntario la 30? ¿Nadie? ¿Nostrosa? 30 y Nostrosa. 30. Señala de la alternativa correcta respecto a los elementos del proceso de comunicación. Uno. La intención comunicativa es lo que quiere lograr el hablante. Eso es verdad, ¿no? Sí. Ya, dos. El código es el sistema de signos del que se valen los hablantes. Falso. ¿Falso? ¿Falso, seguro? Sí, mis. Porque el código es por donde hablan. Pero, ¿y por signos? No. A ver, un ratito. Se me ha cerrado para mí. ¿A usted les aparece todavía la pregunta, si no? Sí, mis. Pero ahí aparece a un lado mitad así de la hoja y otra mitad blanca. Ya, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, leo bien. Dice, ¿el código es el sistema de signos? ¿Eso es falso? Verdadero. Es verdadero. Eso es verdadero. El código era el mismo por donde hablaban los idiomas. El código es el sistema de signos, ¿no? Ya sea oral, escrito, ya sea también no verbal, porque los sordomudos, por ejemplo, se comunican con lenguaje de señas. Entonces, ese es el código verdadero, el sistema de signos. Y acá también. La tres dice, ¿la situación comunicativa es el contenido? ¿El contenido es la situación comunicativa? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 El contenido del mensaje, eso me dice la información, es otra. La situación es toda en general, ¿no? La respuesta es la B, entonces. Bien. Listo. Hasta acá, ¿dudas, consultas? ¿Todo claro? No. Sí, sí, todo claro. Todo claro. Ya, chicos. Resuelvan, por favor, las preguntas de la domiciliaria mientras voy abriendo el cuisi, ¿ya? Resuelva. ¿Nos queda tiempo? Diez minutos catorce. Creo que sí. Resuelvan las preguntas de la domiciliaria, por favor, en silencio. Chicos, prendan sus cámaras, pues, cuando, para que no se les retire. Un ratito, por favor. Y a ver cómo van. Me avisa cuando alguno ya termine todo, por favor, mientras voy abriendo el cuisi. Gracias. 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 me avisan chicos si ya terminaron es una pregunta para la tarea vamos a hacer tarea de lenguaje les he dicho que hagan la domiciliaria si vayan avanzando si de todas formas la otra semana igual dos veces a la semana así que tiempo si tenemos no se preocupen que es un meeting un meeting es por ejemplo cuando una persona quiere postular a la alcaldía entonces sale a las calles y hace su propaganda eso es un meeting da información a veces regalos dos minutos y comenzamos con el juicis el tema de la tarea quiero que lo vayan avanzando y la próxima semana voy a preguntar a la Sara a cualquier estudiante para que me pueda decir la respuesta y yo voy a ver si es que han hecho o no su trabajo si esta vez no me lo van a mandar yo lo voy a resolver con ustedes en la clase la próxima ya la próxima semana pero lo avanzan por favor lo avanzan si te pregunto y te quedas mudo quiere decir que no avanzaste nada no no sino a la semana pues y Gracias. Gracias. Juan Ramos. Ya, de acuerdo Juan, ya te leí. Ya te leí ya. No te preocupes. Ya chicos, ya les he mandado el link. Ingresen por favor. ¿Lo mandó al Zoom? Sí, les he mandado hoy en el chat. ¿Qué te refieres a mí? ¿A otra plataforma? ¿Otro medio? Sí, me he dejado. Ah, ya, ya, ya te entendí. Ya. Se me apaga la cámara. No te preocupes. ¿Puedo llamar a su nombre completo, cierto? Sí, por favor, entren con sus nombres. ¿Puedo llamar a su nombre? Mis, cuando voy a traer al cuisis, la cámara se va a apagar. No me mientas, ¿ah? No, mi verdad, verdad. Ya he entrado, creo. No sé, ahí está cargando, no carga. Ya. 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 Vamos, chicos, tenemos solamente 25 personas. Ustedes son... Sale acá 38, pero menos la coordinación. Ah, son 34 y 4 en espera. 31 deberían haber entonces. 27, vamos. Nos faltan 4. 3, 2. Mis, hay uno que ha entrado con mi doble nombre, con mi doble apellido. ¿Con tu apellido? Yo he entrado solo con un apellido. ¿Y cuál? A ver, ¿Yery? De arriba, Jerry Pumacarro, a nomás yo he entrado. ¿Y tú dónde estás? Ese eres tú, Jerry. Porque me estaba poniendo Jerry Pumacarro. Ah, estás abajo. Con mi apellido. Y estoy en uso. Elimino entonces. No, no, ese no, al otro, al otro, al otro. ¿El otro no eres tú? No. Yo no sé por qué algunos chicos entran con el nombre de otros. Creo que porque no confían en sus conocimientos y dicen, ¿Qué tal saco todo rojo? Mejor no que Roche. Vamos a ponerle iniciar una vez, ¿ya? Iniciar. Ya, a ver, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? No, 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 no. No, 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 no Y ya está. A ver cómo vamos. Muy bien, Yuriza. Está arriba. ¿Quién más? Luciana, Lisbeth y Andía. Muy bien, chicos. Uy, ya subí nuestros. No está difícil, ¿no? La 1, por ejemplo, dice, ¿cómo se llama el elemento que produce el mensaje? O sea, ¿quién envía el mensaje? No es fácil. Gracias. 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 Ya terminó, ¿no? Ya terminaste, ¿no? ¿Juan? ¿Juan Jesús? Sí, Luis. Ya. Robinson, tú también, ¿verdad? Luciana también. Ya, chicos, vamos a finalizar ya porque ya tenemos que entrar a la otra clase. Gracias. Cada vez que hago cuises me escucho música y me relajo. Ya, vamos a ver cómo quedaron. A ver, tercer puesto, Saori, muy bien. Segundo, Robinson y primer puesto, Inostrosa. Muy bien, chicos. Felicidades en este tema. Ahí nos vamos a quedar. Hay empates. A ver. Oh. Cerquita, ¿no? Arotoma, Luciana, Barrientos, cerquita. Ya, chicos, ahí nos estamos quedando entonces. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.